¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha de los pueblos maletidos! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Seguimos en resumen latinoamericano. Queremos decirles que alrededor de esta solidaridad con Venezuela bolivariana, este sábado a las 2 de la tarde en el Parque Rivadavia, frente al Monumento Bolívar en la capital argentina, va a haber una gran concentración de organizaciones populares para respaldar a la constituyente en Venezuela. Y el domingo, a partir de las 5, el día que se vota allá en Venezuela, a partir de las 5, en el obelisco, gran banderazo solidario con la revolución bolivariana. Embajador, hay un tema que también irrita verlo, que es el tema de estos personajes llamados los caballeros templarios, que están con escudos, con el escudo templario, que se ponen máscaras donde reivindican la Edad Media y las cruzadas. ¿Esto es un fenómeno impuesto allí entre la turba que está atacando la revolución bolivariana o eso viene de afuera? ¿De dónde sale eso? Mira, es una mezcla de ambas cosas. Algo venía de afuera, ¿verdad? Pero, de alguna manera, lo que trata es reivindicar símbolos que ya uno sabía que los venían tratando y que en algunas circunstancias en otros países lo han venido utilizando de estos grupos, vamos a ser pasistas, que han venido trabajando. Eso, ahí está la organización esta que... Tradición, Familia y Propiedad. De alguna manera, detrás de eso están estos elementos que vinieron quitándose en nuestros países, vinieron trabajando en nuestros países de hace unos cuantos años, no es de ahorita. ¿Y desde Colombia entra paramilitarismo también? Por supuesto, y han movido gente, se ha venido descubriendo de qué vienen penetrando gente que inclusive ha traído de Centroamérica, que han venido penetrando el país. Y, bueno, a Dios gracias, la inteligencia nuestra ha podido detectar en algunos casos y darle, vamos a contener un poco esta avalancha, pero indudablemente que el paramilitarismo como forma de expresión de lucha por parte de ellos está expresado en cada una de estas actividades de violencia en los núcleos y focos que se están dando en Venezuela. Sí, cambiando un poco la mira, ¿por qué nos vamos un poco a la Asamblea Constituyente? O sea, no tanto en cuanto a la legalidad y la equitividad de la convocatoria, sino a su contenido. ¿Cuál es la expectativa respecto a la Asamblea y qué puede pasar después del domingo que viene? A mí siempre que me hacen esa pregunta trato de empezar por lo siguiente. El proceso constituyente venezolano lo tratan de colocar en este momento a nivel del imaginario de América Latina como una rareza, como algo exótico, cuando la realidad es que no hay una región del mundo donde se desarrolló y sirvió de desarrollo de la vida democrática y republicana como en América Latina. Aquí tenemos el ejemplo. En Argentina hay una calle que se llama Constituyente. O sea, vamos a ver. Por supuesto, eso no solamente es legal, legítimo, sino que forma parte de nuestra propia tradición. El proceso constituyente venezolano en esta coyuntura tiene una gran pertinencia porque de alguna manera permite ampliar el espacio de diálogo, de entendimiento entre los venezolanos. Es una constituyente para la paz, es una constituyente para corregir errores si aquí ha habido errores y es una constituyente para que sea el poder originario que es el pueblo, que la gente tenga la posibilidad de decir lo que tenga que decir y de debatir lo que tenga que debatir frente a la propia sociedad venezolana, pero también al mundo. Y yo creo que lo importante de esto es que más allá de los esfuerzos que están haciendo por detenerlo, yo creo que esta votación del próximo 30 va a dar la posibilidad de que el mundo entero sepa y reciba con el mensaje del voto de los venezolanos el verdadero sentimiento y la verdadera vocación democrática que tiene el pueblo venezolano. Por eso sabemos que hay una campaña muy fuerte para tratar de atemorizar de que la gente vaya a votar. Sin embargo, yo creo que esto es un boomerang porque el pueblo venezolano está cansado. Primero, el pueblo venezolano por su sociología, por su identidad, la mayoría del pueblo venezolano, no le gustan posiciones afuera. Por lo tanto, ha tomado o ha retomado en el proceso constituyente que se apertura, lo ha tomado como ya dejó de ser una propuesta del presidente, dejó de ser una propuesta del ejecutivo, dejó de ser una propuesta de la revolución bolivariana. Hoy está en las calles y los caminos de Venezuela mucha gente, inclusive gente que no está con el proceso bolivariano, con la fuerza chavista, está inmersa en promover, en sacar adelante ese proceso constituyente que se aperturará definitivamente el próximo domingo. Embajador, yo recientemente estuve en Venezuela participando en un encuentro de periodistas, pero después me hice una, me di una vueltita por los barrios de la izquierda popular chavista, Petar, Ecatia, el 23 de enero, y ahí recogí un sentimiento bastante claro de, bueno, nos vamos a jugar con todo para demostrar que estamos, salieron el domingo pasado a, de alguna manera, a demostrar que en ese ensayo ya, de alguna manera, mostraban lo que podría pasar el 30 de julio, pero había dos puntos que los compañeros y compañeras manifestaban. Después del 30, queremos que se profundice en la revolución, que se profundice dentro del marco del Estado de Derecho que hasta ahora ha existido y que además no haya impunidad con quienes han matado a nuestra gente. Este es un tema que siempre se maneja y yo le pregunto, digamos, su opinión personal en el sentido de qué posibilidades hay de que este proceso siga profundizándose hacia la meta ansiada del socialismo. Una cosa es queremos avanzar hacia el socialismo y otra cosa es ya construir socialismo en las acciones cotidianas. Bueno, mira, Carlos, tu pregunta es muy interesante porque este llamado a la Asamblea Nacional constituyente, este llamado a este proceso constituyente, implica y las respuestas que han tenido desde el punto de vista social implica que esto tenga lectura no solamente del lado de la oposición sino que tenga lectura también del lado nuestro, de nuestro gobierno. Yo creo que eso es lo más trascendente de esto. Primero, que el pueblo está diciendo por un lado que quiere que cualquier proceso en Venezuela se dé en el marco constitucional pero que se den paz. Yo creo que es una reafirmación de la vocación de paz del pueblo venezolano. Más allá de que nosotros somos para naturaleza una sociedad, un pueblo con características violentas por nuestro oriente. Pero que casualmente por esa condición de ser una sociedad con características violentas es que tiene una gran capacidad de valorar la paz. Yo creo que el primer elemento está puesto ahí es la paz. Es de un mensaje que no solamente es un mensaje para los que están promocionando la violencia sino que también es un mensaje para los que profesamos, tenemos la propuesta del proceso bolivariano de este lado. El segundo punto que me parece que es muy importante es la necesidad y que tiene que tener lectura de ambas vías es la necesidad de que debe haber ajuste al proceso que ya se había iniciado hace 18 años y que debe de implicar una profundización del proceso bolivariano y eso seguramente implica diseñar políticas tomar medidas y diseñar políticas en lo político en lo económico en lo social en lo cultural que dé respuesta a verdaderamente los elementos que hoy pudieran cuestionársele al proceso bolivariano y eso implica por supuesto y eso va a obligar por supuesto a que las decisiones que salgan de ese debate constituyente estén den las orientaciones de fiel cumplimiento para el proceso bolivariano el tercer elemento fundamental que a mí me parece que está ahí además de la paz de lo que ahí se decida desde el punto de vista de corrección por lo menos el tema económico un tema que seguramente va a ser muy discutido ahí el tercer elemento fundamental que a mí me parece que ahí va a estar es cómo corregir las desvirtuaciones que se pudieron haber dado de todo el pensamiento originario del tercer elemento que dio origen a nuestro proceso bolivariano y que seguramente van a estar en discusión ahí para retomar la cena ahí seguramente van a haber temas como la corrupción como etcétera que bueno que sabemos que tampoco no es en el volumen que tratan de venderlo sino que indudablemente moralizar el tema de la función pública el otro que a mí me parece fundamental va a ser el tema que tiene que ver con si esta estructura del Estado no requiere de una reingeniería porque recuerden que esa estructura del Estado respondió fundamentalmente a qué o sea no los elementos que están insertos en el Estado sino la geometría la estructura geométrica del poder tiene que responder más al pueblo a la construcción de un socialismo y eso seguramente va a implicar hacer la propuesta de vida para que y en cuarto lugar va a haber un tema que a mí me parece fundamental y es de cómo debemos de protegernos y defendemos el intervencionismo exterior de cómo garantizar la autodeterminación porque ya los niveles de arremetida del imperio va a requerir a una sociedad que no solamente esté consciente de ese intervencionismo sino que también tenga el andamiaje jurídico y político para defenderse gracias embajador se nos fue del tiempo y queremos volver a reiterarles que este sábado estaremos en la calle aquí también en Argentina para apoyar la revolución bolivariana en el parque de Rivadavia y por supuesto el domingo a aplaudir y a festejar que la constituyente va sin ningún tipo de duda nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano